Dios les bendiga, vamos a estar cantando una alabanza con mi esposo, una alabanza que fue de mucha bendición y es de mucha bendición tanto como para él como para mí. Y bueno, y dice así. Además si deseas participar de las reuniones que tenemos en directo, contáctanos. Te dejo los datos aquí en la caja de descripción de este video. Además si deseas que te ayudemos en el caminar con Yeshua, también contáctanos. No sé por qué, Señor tú me tocastes, no sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero Señor estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, Me ceñiste de alegría, me ceñiste de alegría. Te alegría, me ceñiste de alegría, me ceñiste de alegría, me ceñiste de alegría. Gloria mía Gloria mía Amén, gracias Señor, gracias Señor En el nombre de tu Hijo, Yeshua, te damos gracias Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios Suscríbete ahora mismo Dale click a la campanita y activa las notificaciones Así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo